Felicitaciones a todos los servidores públicos en su día. En territorio quiere resaltar la importancia de todos y cada uno de ustedes, reconociendo sus diversas labores y su compromiso para la construcción de un país más transparente. Lo que más me gusta de mi trabajo es la belleza que tiene en territorio, de todo lo que hace. Es gratificante saber que en territorio hace muchísimas cosas que le ayudan al desarrollo del país. En territorio, que es una entidad que desde hace muchos años viene siendo apoyo del gobierno nacional en todo el tema, el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, llevando y transformando vidas para bien de las comunidades de Colombia. Lo que más me gusta de En Territorio es que es una entidad que está ayudando al progreso y al desarrollo del país. Lo que más me gusta es poder trabajar para En Territorio. Para mí es un gran reto, una gran experiencia por poderle aportar mis conocimientos y poder aprender de una institución tan importante como lo es esta. El compromiso de mis colaboradores, su entrega y dedicación me llenan de orgullo. Gracias a cada uno de ustedes por levantarse cada mañana para trabajar con pasión en el desempeño de sus labores, poniendo un grano de arena más para que todos juntos construyamos un país mejor.